¿Qué es la Fundación ONCE? Desde la Fundación ONCE vamos a apoyar a la juventud sorda con dos líneas principales de intervención. Vamos a continuar haciendo lo que hacíamos, que yo creo que está teniendo buenos resultados, con programas relacionados con educación inclusiva, financiación de educación inclusiva, programas de formación y prácticas inclusivas y empleo, como el programa por talento digital, donde la formación en nuevas tecnologías, como la ciberseguridad y la inteligencia artificial, son muy importantes. Y a partir de InsertaEmpleo, que es nuestra entidad experta en empleo y recursos humanos de personas con discapacidad, en colaboración con la CENSE, vamos a trabajar en proyectos focalizados en los jóvenes, jóvenes preparados, jóvenes que necesitan una formación en alianza con el movimiento de la discapacidad, con las familias y sobre todo con las empresas, que en materia de empleo tienen que sensibilizarse y entender que el talento de la juventud sorda es un talento que no se puede desperdiciar.